La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 1 de junio de 2020. En la vialidad y barda perimetral se continúan los trabajos de relleno, acarro y compactación de material. En la barda se trabaja el habilitado de acero y colado en dados y columnas, además del montaje de dobelas sobre el perímetro del predio. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía se lleva a cabo la extracción y acarreo de material para el mejoramiento de suelos, así como la excavación en carriles de la zona sur, conformación de terraplén, sustitución de terreno y la reubicación de vías férreas. En la pista y plataforma militar se realizan trabajos topográficos, colocación de la base hidráulica y de concreto magro en la estructura del pavimento. En los organismos complementarios de la Fuerza Aérea Mexicana se realizan actividades de sustitución del terreno en el área principal y adosada, armado de contratraves y dados, colado de plantillas y de losa de cimentación, trazo y excavación de cepas en escuadrones aéreos. En la unidad habitacional militar se realiza la excavación y relleno con material de banco de préstamo para la conformación de vialidades. Asimismo, en los departamentos se llevan a cabo los trabajos de habilitado de acero, cimbra en muros y losas, desplante y aplanado de muros, colocación de losetas, cableado eléctrico, colocación de cancelería y pintura en interiores y exteriores. A la fecha se han generado 25.257 empleos civiles. Faltan 658 días de construcción. Faltan 639 Faltan 678 enemies way Besisierung bus Preparan 68 y